que es un caso como también les he dicho en un par de ocasiones ni es el primero ni es el único pero sobre este caso el propio presidente andrés manuel lópez obrador ya se manifestó diciendo que si al final después de todo el proceso impugnaciones amparos y demás los jueces o el poder judicial en el estado de méxico decidía que en la sentencia estaba en firme y declaraban culpable a roxana ruiz por exceso de legítima defensa entonces el presidente solicitaría un indulto para roxana ruiz al respecto de esto vi algunos comentarios de muchas personas diciendo que pues que roxana era culpable en realidad o sea este es un caso que se ha convertido bastante polémico así que yo quisiera aclarar los puntos importantes de qué es lo que pasó porque el día de ayer hubo una audiencia el día domingo 21 hubo una audiencia que se termina por posponer hasta el 23 y no estoy mal en donde se supone se supone que se desistirían de los cargos o del proceso en contra de roxana así que le agradezco mucho al abogado ángel carrera que es el que lleva el caso de roxana es el que la está defendiendo que nos aceptar esta entrevista para dejar en claro qué es lo que pasa y cómo va el caso abogado le agradezco mucho cómo está bien buenas noches muy buenas noches abogado mire quisiera empezar preguntándole justamente esto cómo cómo qué es lo que pasa el día de ayer porque escuché o vi una serie de vídeos de aquellos que defienden a sin ahí sin ahí en diciendo que la razón por la que se pospone esta audiencia es porque no se le ha notificado nada a la mamá de sin ahí ni a la defensa de sin ahí que no estuvieron presentes y que se han dado una serie de irregularidades pero en contra de ellos entonces yo quisiera que empezáramos por ahí aclarando el cuál es el estatus actual que pasa en la audiencia particularmente del domingo 21 la fiscalía presenta ante el tribunal un desistimiento de la acción penal el juzgado lo recibe y procede a notificar a las partes se lleva a cabo la audiencia comparece fiscalía comparece la asesoría jurídica la ley permite que se lleve a cabo la audiencia ante la ausencia de las del representante de las de los familiares de las víctimas sin embargo la juez considera que podría haber violaciones a los derechos de las víctimas y suspende la audiencia y señala fecha para el día de mañana ese es el estatus ahora este caso usted cómo llega a defender a roxana cómo llega al caso de roxana ruiz la mamá de roxana ruiz en una de las visitas que hace al penal cuando roxana está interna vea al colectivo asamblea vecinal nos queremos vivas neza manifestándose y apoyando otro caso se acerca pide apoyo eh la asamblea vecinal el colectivo otorga el apoyo y es como nosotros nos incorporamos a la defensa quitamos a la defensa pública que únicamente le ofrecía que aceptar el hecho de un tercio de la pena de un homicidio y es donde a partir de su momento empezamos a a llevarla defensa ahora abogado como decía al inicio he visto una serie de videos y de argumentos desconozco quién está detrás supongo que es algún familiar eh diciendo que se han dado una serie de irregularidades pero hacia la mamá hacia el papá de sin ahí y que roxana ha abusado así lo ponen de su condición de mujer y que se aprovechó de ser indígena argumentando incluso que en algún momento ella dijo que no entendía y que por eso necesitaba un traductor como para hacer más largo el proceso lo que quiero preguntarle es desde que usted toma el caso hasta actualmente se ha visto un proceso judicial parejo para ambas partes disparejo hacia dónde e incluso preguntarle cómo encuentra el caso de roxana en cuanto a esta sentencia o este argumento de exceso de legítima defensa eso quiere decir que si se investigó y se comprobó que existió el delito de violación o eso no pasó los derechos fundamentales de roxana fueron violentados desde que fue detenida roxana manifestó sin asesor sin previo a lechiamiento a lechiamiento ella sola les dijo que el sujeto estaba muerto le le había violado se lo dijo a los elementos aprensores o primeros respondientes que ahora se llaman se lo dijo al ministerio público se lo dijo a la médico legista se lo dijo a la defensora pública que en ese momento le pusieron nadie le hizo caso nadie realizó un acto de investigación tendiente a acreditar su dicho la consignaron la posición a disposición de un juez de control por un homicidio calificado esa violencia institucional en contra de roxana trascendió al resultado del fallo ahora la sentencia reconoce que fue violada y reconoce que se defendió en legítima defensa lo único es que considera que se excedió en esa defensa legítima a partir de ahí qué es lo que se ha encontrado como abogado cuando ya la defensa dice que se excede en legítima defensa a partir de ese momento se empezó a equilibrar un poco la balanza judicial al menos o se han encontrado con otras irregularidades en el caso en contra de roxana el proceso el proceso ante el juez ya ante el tribunal de enjuiciamiento que curiosamente es una mujer se llevó en condiciones de desigualdad la fiscalía no obstante que de manera reiterada no presentaba a las audiencias a sus testigos a los peritos a los policías a todos con los que pretendía demostrar su teoría del caso de manera reiterada la jueza le permitía diferir las audiencias y señalar nueva audiencia sin que hubiera motivo para que ésta se se difiriera la defensa siempre cuestionó que no había motivo que se aplicara el artículo 91 del código nacional que se declarara desierta la prueba y siempre le dio la razón a la fiscalía estuvimos dos años en proceso se violentó la garantía en el sentido de que un proceso debe terminar como tiempo máximo un año ella tuvo dos años tuvimos que acudir a un amparo para el término del proceso para que las cosas se agilizaran no hubo igualdad procesal durante el desarrollo del juicio ¿a qué le atribuye que no existiera esa igualdad? porque tengo entendido que la familia de Sinaí es de escasos recursos que apenas y logra entender no entiende bien los términos jurídicos es más ni siquiera son del Estado de México son de Guerrero entonces ¿a qué le atribuye que se inclinara esa balanza o que existieran estas violaciones en contra de Roxana? lo cierto es que las agresiones en contra de Roxana se fueron agravando y fueron escalando en violencia a partir de que Roxana salió libre modificando su medida cautelar eso le molestó mucho a los familiares y empezaron a agredirla nosotros creemos que lo que la familia del victimario buscaba o busca no es justicia lo que ha buscado es venganza porque no obstante que Roxana tuvo en un primer momento un fallo condenatorio ellos no están conformes ellos llegaron a decir y han llegado a decir que lo que pretenden o quieren es ojo por ojo diente por diente o hacerse justicia por propia mano a través de violencia digital cuando Roxana llega a las audiencias o se retira le gritan asesina le gritan ¿sí? que ya la dejaron libre para que vuelva a cometer otros homicidios presumen o gritan que la jueza es corrupta no obstante que se dictó un fallo de condena para nosotros no sostenido pero al final un fallo de condena entonces creemos que aquí hay como una doble moral porque resulta que si uno es familiar del victimario pues pretende que tenga la pena mínima o que se pretende que la pena sea muy alta pero si es lo contrario se pretende que la pena sea mínima entonces es una cuestión que ellos buscan venganza más que justicia en algún momento justo cuando se hablaba de condenar a Roxana por exceso en legítima defensa se hablaba de una reparación del daño esa reparación entendería entiendo yo se iría por la familia eso la familia lo exigió hay algo por ahí que pudiera también estar detonando el interés de la familia o es algo que meramente la jueza señaló bueno siempre que hay una sentencia de condena un fallo condenatorio la ley dice que se debe condenar a un pago de reparación de daño a Roxana se le condenó al pago de la reparación de daño por dos aspectos el material y el moral todo suma 285 mil pesos que desde luego Roxana no tiene pero creemos que también esa cantidad es la que le interesa a la asesoría y a la familia porque también Roxana fue consignada o puesta a disposición del juez al mismo tiempo que por el homicidio por violación a las leyes de inhumación y exhumación por el respeto a los muertos y en ese otro proceso Roxana pagó una reparación del daño y la familia quedó muy satisfecha luego entonces si aquí se hubiera optado por un procedimiento abreviado y pagar la reparación del daño desde luego que la familia estaría totalmente satisfecha y sus asesores jurídicos también entonces Roxana digamos que en este momento ella y esto lo quiero preguntar con mucho cuidado porque cuando una persona es víctima de algún tipo de violación es muy complicado saber cómo reaccionar leía en algunas entrevistas donde hablaba Roxana que decía era mi vida o la de él entonces Roxana reconoce esta parte que la fiscalía o que la jueza dice que ella pues no solamente lo mató sino que fue más allá de haberlo matado digamos que Roxana reconoce esta parte de haberse excedido o es algo que la fiscalía digamos omitió analizar desde una perspectiva de una víctima con trauma no Roxana no reconoce que se haya excedido en la legítima defensa Roxana es inocente porque la conducta que realiza podría ser antijurídica sin embargo el hecho de que haya actuado en legítima defensa le quita lo antijurídico a esa conducta la hace lícita la hace permisible deja de tener sanción porque es un excluyente de responsabilidad entonces cuando me mencionaba hace un momento si esto hubiera sido un juicio vaya mucho más rápido se hubiera presentado esta reparación del daño por el tema del no respeto o como lo llaman jurídicamente al cuerpo esa esa es la parte digamos que que a veces queda un poco en el limbo porque escuché muchos argumentos y por eso le pregunto y le agradezco mucho que me lo responda donde dicen que lo hizo con saña y con dolo porque se quedó con el cuerpo mucho tiempo y después lo quiso sacar y demás entonces toda esta parte entra dentro de la legítima defensa porque ella fue víctima de una violación ¿correcto? es correcto nosotros decimos primero ese el hecho de que se haya quedado con el cuerpo algún tiempo es porque no supo que hacer debe uno de ver el contexto en el que ella se desarrolla el contexto del hecho es una mujer indígena de 21 años cuando sucede el hecho sin apoyos aquí sola totalmente sola ella nunca se percata cuando el sujeto fallece ella está luchando se sigue defendiendo hasta que el sujeto de repente no se levanta y ella queda en shock y no sabe qué hacer con el cuerpo o sea lo tiene ahí nosotros consideramos que no se le puede hacer a una mujer un juicio de reproche por haber actuado de X manera después de que ha sido violada y ha sido atacada con todas las características de una tentativa de feminicidio y que haya defendido no podemos hablar de exceso en la legítima defensa el protocolo de actuación para operadores del sistema de la suprema corte de justicia de la nación específicamente en el tema de exceso en la legítima defensa claramente señala que cuando hay una confrontación física entre un hombre y una mujer por la conformación física de ambos la mujer siempre va a estar en desventaja entonces no puede haber exceso en la legítima defensa pero además el ministerio público por las dos conductas la sanciona le dictan vinculación al proceso por las dos conductas por una paga una reparación del daño y queda totalmente sobreseído el caso archivado no hay condena ni nada se paga reparación del daño y ahora la jueza violando el artículo 23 constitucional resulta que retoma ese aspecto y el tema de culpabilidad de Roxana la misma el mismo tribunal señala que la jueza utilizó ese comportamiento posterior de Roxana para agravarle la pena cuando ahí nosotros consideramos que la están juzgando dos veces por un mismo hecho hay un hecho en el que o se le absuelve o se le condene pero finalmente fue juzgado y ella lo reutiliza para establecer la gravedad de la conducta y poner seis años más dos meses de prisión la podido corresponder perdón a Roxana era de seis meses a siete años se va a la máxima y tampoco le descuenta a Roxana los nueve meses que estuvo que estuvo privada de su libertad que tuvo haberse los que descontado y tampoco hace un ejercicio en el que nos diga por qué llega a la conclusión de que le corresponden seis años y dos meses abogado cuando me dice que la agresión hacia la violación hacia Roxana tenía todas las agravantes de un delito de feminicidio cuáles son para que la gente entienda cómo es que se cumple porque dentro de lo que leíamos y nos informábamos de los comunicados que ha emitido en las autoridades es que ella pues lo golpea lo tiene ahí y tuvo en la lógica de la fiscalía o en la lógica del juez tuvo que haberse ido y tuvo que haberlo dejado y noqueado nada más y entonces ya con eso ella hubiera estado muy bien en la lógica de las autoridades que me queda claro no entienden absolutamente nada del contexto de una persona que está siendo violada o heredida pero justo cuando me dice que tiene todas las condiciones para ya tratarse de haber sido de haber concluido hubiéramos estado ante un caso de feminicidio cuáles son esas digamos que condicionantes con las que cumplió este caso ella es violentada y después de ser violentada es amenazada que la van a matar ella empieza a pelear con su agresor ella intenta inclusive irse salirse de su cuarto intenta abrir la puerta no lo logra él la se va sobre ella y empiezan a pelear ambos ella en defensa de su vida y él insultándole diciéndole que la va a matar se defiende si no hubiera logrado eso seguramente ella hubiera estado muerta estaba sola no hubo testigos estaba sola en un cuarto con su agresor seguramente si hubiera sido diferente la situación hubiera sido una mujer más muerta y el agresor hubiera costado trabajo identificar aquí también ella conocía previamente a Sinaí porque dentro de estos videos y cosas que están saliendo en las redes sociales como decía hay mucho contenido en redes sociales en contra de Roxana insisten en que ella lo conocía yo siento que aquí ya viene como un intento o más bien una clara revictimización y ataques hacia Roxana pero ella conocía previamente a su agresor y desde cuándo o dónde no lo conocía fue una lo conoció ocasionalmente ese día él con engaños llegó a su casa la acompañó él le pidió que por la hora porque había cobrado que por favor le permitiera quedarse que ya era muy noche que ya vivía muy lejos que le diera permiso de quedarse ella inclusive dijo que su mamá se iba a enojar que no se resistió pero finalmente fue engañada ella confió que también habría que considerar eso o sea ella es de provincia ella confió le permitió el acceso le preparó un lugar donde durmiera y realmente su agresor llevaba esas intenciones que ella no sabía y es falso que lo conocieran entonces abogado para empezar a concluir todo esto y agradeciéndole que nos tomara esta entrevista hay mucha gente aquí preguntándome y a Roxana quien le paga el daño psicológico y a sí mismo preguntarle el presidente de México dijo que en caso de que se le dictara sentencia a Roxana él buscaría un indulto ¿qué es lo que ustedes responden al tema del indulto? bueno primero Roxana tiene el carácter de imputada de acusada ahora y hasta de sentenciada y no tiene el carácter de víctima cuando ella es realmente una víctima no ha recibido atención psicológica tendría que recibirlo y ese carácter se le tendría que reconocer hay un tema de violencia institucional en contra de los servidores públicos que no le hicieron caso que no cumplieron los protocolos y ahí sí tendría el carácter de víctima y tendrían que ser condenados ellos aparte de las penas que esa conducta prevé a una reparación del daño estando dentro de eso la terapia psicológica que Roxana debe de recibir por lo que es el tema del indulto nosotros hemos agradecido al presidente de la república el interés en el asunto y pretender de alguna forma ayudar y apoyar a Roxana en ese sentido pero hemos dicho que no jurídicamente no es el tiempo procesal para recurrir al indulto porque nos faltan muchos recursos en todo caso nos faltaría la apelación el amparo quizá la revisión ante la suprema corte entonces el indulto es cuando ya no es recurso cuando la sentencia está totalmente firme por eso es que agradecemos al presidente pero creemos que no es la vía en caso que el día de mañana en la audiencia por fin se desistan de los cargos echen todo para atrás ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué pasaría con Roxana? ¿cuáles serían los siguientes pasos? incluso justo por lo que acaba de mencionar de toda esta violencia institucional en contra de Roxana todas las irregularidades ¿se buscaría algún tipo de reparación o algún tipo de que ella pudiera obtener la atención psicológica que merece en su calidad de víctima? bueno también agradecemos al fiscal general del estado de México que revisó el caso que hicieron un estudio de la carpeta y concluyeron que procedía a desistirse del ejercicio de la acción penal procesalmente procede están en los tiempos y para nosotros sería un reconocimiento a la inocencia de Roxana reconocer que hay elementos suficientes para el desistimiento la fiscalía ya presentó el desistimiento el tribunal de enjuiciamiento ya lo recibió lo único es que no se ha podido pronunciar pronunciar al respecto por la ausencia de la asesora jurídica y que la jueza consideró que por la trascendencia del desistimiento era importante que los padres de Oxiso estuvieran representados por su asesora jurídica únicamente se cambia la fecha para esos efectos entonces prácticamente ya es un hecho que Roxana va a salir de esta bueno esperemos en la audiencia mañana que ya el tribunal se pueda pronunciar respecto de eso aunque la asesoría jurídica tiene expedito su derecho para inconformarse hasta a través de un recurso de apelación tiene todo el derecho y nosotros pues siempre ajustado a derecho estaremos defendiéndonos insisto con esta parte nada más en dado caso que todo esto hay maneras se puede buscar o queda descartada buscar una reparación del daño para Roxana la reparación del daño que buscaríamos sería apoyada en la violencia institucional que le digo pues le agradezco muchísimo abogado Carrera que nos ayudara con estas dudas que teníamos sobre el caso de Roxana vamos a estar muy pendientes de lo que pase en esta audiencia y pues ya lo estaríamos molestando para darle seguimiento en su caso si con gusto aunque todas esas dudas que surgen son derivadas de falta de información son dolosas tendenciosas porque simple y sencillamente creemos que no se le puede hacer un juicio de reproche a Roxana si después de haber sido violada defiende su vida y dentro de esa defensa mata al agresor o sea no pueden cuestionar ese tipo de circunstancias ha habido en las marchas y protestas ha habido madres de mujeres que han fallecido víctimas de feminicidio y las madres le han expresado que hubieran querido que sus hijas fueran Roxana me imagino que sí me imagino completamente que sí entonces por eso justo le agradecía porque hay una ola de comentarios y movimiento en las redes sociales que justo va promoviendo lo contrario a lo que se busca le agradezco muchísimo abogado y ya lo estaremos buscando para darle seguimiento al caso después de la audiencia que esté bien igualmente hasta luego abogado muy buenas noches pues ahí lo tiene el abogado Ángel Carrera defensor de Roxana Ruiz y tiene razón todas estas dudas surgen y yo debo decirlo me empezaron a caer una serie de comentarios a raíz del último video que subimos donde justo el presidente hablaba del indulto hacia Roxana y ahí me llevaron a una cuenta de TikTok que está muy activa y donde también hay puntos en donde podrían tener razón que es hacia la defensa o hacia la representación de los familiares de Sinaí que es el agresor por ejemplo aquí ellos presentan este video y es una cantidad de videos brutales en donde explican desconozco quien esté detrás de esta cuenta porque algo tengo que decirles los padres de Sinaí son gente muy humilde ni siquiera son del Estado de México ellos son originarios de Guerrero ellos viven en Guerrero entonces su hijo es el que se traslada hacia el Estado de México y es el que les mandaba dinero ellos tienen tres hijos ya con ya Sinaí pues quedarían solamente dos y alguien está moviendo toda esta cuenta insisto los padres no hay manera en que sean porque sí y lo quiero decir con mucho respecto son bastante son bastante humildes y no tienen mucho no tienen conocimiento ni legal ni mucho menos de nada al respecto y una de las principales irregularidades que ellos de las que se quejan de ese lado es que no les han notificado de absolutamente nada coincide con lo que dice el abogado defensor de Roxana pues dice que los que persiguen en este caso la fiscalía pero que la familia de Roxana que tiene caso tiene derecho a tener una representación digo la familia de Sinaí que tiene derecho a tener una representación legal pues parece que como que no se ha presentado la fiscalía no presenta pruebas no presenta testigos no presenta nada y solamente le pide a la jueza que prácticamente le acepte todas las pruebas nada más porque sí y la jueza de alguna manera que no entendemos se las acepta nada más porque sí entonces del otro lado me surgían muchísimas dudas en cuanto a la familia de Sinaí que ellos dice la abogada Roxana ellos quieren venganza o sea ellos ya no están buscando justicia quieren venganza y hay un grupo de personas o hay una serie de personas no sabemos si siquiera igual y son los hermanos no sabemos que se han metido que se han metido han estado cerca del caso Sinaí Roxana pero del lado de Sinaí que han estado lanzando videos como este esta es una de las tantas irregularidades injusticias del proceso legal del caso Sinaí Roxana Roxana no solo se excusó bajo la condición de ser mujer sino que también de la condición de ser indígena durante el largo juicio que se llevó siempre alegó su derecho a tener un traductor ya que la región a la que pertenece posee una lengua indígena jamás permitió que se llevará a cabo una audiencia sin la presencia de su traductor esto fue producto de una estrategia pues es evidente que entiende perfectamente el español si bien la señora Catalina madre de Sinaí no proviene de una comunidad indígena pero si de una comunidad altamente pobre y de escasos recursos debido a esto la señora nunca tuvo oportunidad de acceder a la educación básica es ella quien verdaderamente no entiende los tecnicismos y el lenguaje complejo que se pronuncia en cada audiencia esto está reflejado en las veces que la juez le hizo preguntas y tenía que repetirlas ocasionalmente para que la señora pudiera entenderlas el feminismo habla de desigualdad social de poblaciones en desventaja de clasismo y de racismo sin embargo sus privilegios no les deja ver que existen mujeres que se encuentran en mayor desventaja con esto quiero decir algo muy importante al respecto de esto la familia de Sinaí por supuesto que lo va a defender la mamá de Sinaí lo va a defender pues la mamá de Sinaí para empezar no tenía un contacto diario con él porque no vivían juntos ahora hay una serie de videos que duran segundos donde presuntamente Roxana ya tenía o ella ya conocía a Sinaí dicen que Roxana lo conocía presuntamente porque en el video se ve que se ven o que se cruzan o que se saludan cuando están en las maquinitas pero eso no es prueba suficiente como para decir ah sí ya se conocen claro con eso podemos establecer que son conocidos y que ya se conocen desde hace mucho tiempo porque lo que narra Roxana es que se conocen ese mismo día o sea ese día se conocen y de alguna manera él la acompaña hasta su casa la presiona o la chantajea diciendo es que me acaban de pagar que pues es que vivo muy lejos y es que no sé qué y entonces así es como logra entrar a casa de Roxana a punta de mentiras no quiere decir que se conocían desde hace mucho tiempo se conocieron ese día y ese video no prueba que se conocieran de mucho tiempo atrás para concluir y quiero decirlo muy claramente lamentablemente cuando hablamos de circunstancias como estas pues las mamás los papás de los agresores en este caso y aquí es sin importar el género también a veces no siempre pero en este caso pudieran también resultar víctimas pues ellos no tienen conocimiento de lo que hacen sus hijos no saben nada como que no no hay un no hay una noción digamos de qué es lo que está pasando con sus hijos y evidentemente los defienden hay muchas y hemos visto casos muchos casos donde vemos a muchas mamás y papás defender a sus hijos que violaron secuestraron o robaron y decir no es que mi hijo no lo hizo y todas las pruebas si argumentan y demuestran que efectivamente lo hicieron entonces por esa parte entiendo quizás a la mamá de Sinaí ahora asúmenle que efectivamente es una señora que no tiene mayor conocimiento que no tuvo acceso a una educación que le permitiera poderse comunicar y entender cuando pasan estas cosas y a eso asúmenle el sistema judicial en México que aquí si no tienes dinero no te consigues un buen abogado y si no tienes una agrupación o si no tienes las maneras de llegar a una agrupación que te pueda defender o que te puedan respaldar como en este caso hicieron con Roxana no hay manera en que te defiendas entonces por eso es que la justicia y este caso se ha vuelto muy polémico porque en los dos casos de los dos lados vemos irregularidades hacia el caso de Roxana particularmente de la institución hacia ella y también hacia la familia que evidentemente requiere a alguien que le explicara más cosas que la fueran llevando sobre todo este caso a la mamá y al papá aislado a ello existe y ahí si desconocemos y todavía valdrá la pena ver si son los hermanos o quienes son porque si hay un grupo de personas que está promoviendo una venganza en contra de Roxana no justicia venganza un linchamiento en contra de Roxana veo muchas personas insistir con él es que lo desmembró como puede ser eso este defensa cuando estás en legítima defensa cuando te están violando yo insisto en esta parte reacciona la gente de forma muy distinta con lo que tiene como puede y con los conocimientos que tiene no podemos pedirle a alguien que y lo dije la vez pasada no podemos pensar que una persona mientras está siendo violada que es un acto bastante agresivo vaya a reaccionar de una manera muy tranquila aquí justamente dice el abogado ella se intentó ir ella en realidad intentó de alguna manera zafarse hasta que lo golpea él no muere no se desmaya cuando lo golpea él seguía luchando ella lo empieza a apuñalar y es cuando ella en la en la euforia en la defensa no se da cuenta en realidad cuando muere y después de eso es y ahora quedo con el cuerpo no sé qué hacer no sabes qué hacer porque vuelves a pensar en soy mujer no tengo dinero y todo esto se va a venir encima no me van a creer que me violó porque no hay quien lo pueda testificar y es justamente lo que pasó no había no había nadie que pudiera decir ah sí efectivamente violaron a Rosana yo vi no incluso cuando la detienen ni siquiera hacen una investigación previa no la llevan al médico ni siquiera le creen y eso es exactamente lo que pasó entonces vamos a dar seguimiento a este caso que es bastante complejo y que tiene pues muchas víctimas directas que es el caso de Roxana y ya indirectas que son los familiares y ya también hay uno que otro que pues empieza a abusar y buscan algo más que justicia